Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos a... Revisando personajes antiguos y traemos a Hombre de Arena a petición de uno de nuestros suscriptores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al personaje, aquí lo tenemos. En su época cuando salió la verdad que era bastante buen personaje, no estaba nada mal. Lo que pasa es como todo, a medida que fue avanzando el juego y fueron pasando los años pues evidentemente cada vez los personajes que sacan son mucho más poderosos y claro, estos pues como digo yo se han quedado obsoletos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los detalles del personaje, está en nivel 60 porque no le he fortalecido el potencial lo único que tiene a full es la ignora defensa, daño crítico 178 aquí lo único que está bastante mal es la velocidad de ataque, ¿de acuerdo? Aquí tenemos su equipación, aquí tenemos sus habilidades se aplica a ti el daño de la habilidad aumenta en un 25 y en el general un 30 todo el daño se reduce en un 18%, muy bajito, normalmente eso es un 40, un 50 pero bueno, aquí la 1 no tiene nada remarcable, la 2 tampoco aquí yo la rotación que uso con este personaje es 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? La 3 lo que hace es proporcionarnos superarmadura, todas las defensas más 15 durante 10 segundos el tamaño de nuestro personaje va a crecer un 30% y le aumentarán todos los ataques un 15% y todas las defensas otro 15% durante 10 segundos después seguidamente le doy a la número 4 que es tormenta de arena que manda un tornado, ¿de acuerdo? que lo que hace es ir por el mapa dando vueltas y lo que hace es agrupar a todos los enemigos una vez que tengo a todos los enemigos agrupados le doy a la número 5 que aquí tenemos un inmune a todo el daño durante 3 segundos y le doy el golpe de gracia, digamos, con esta habilidad aquí tenemos su pasiva, probabilidad de activación cuando te impactan con una probabilidad del 55% se aplica a ti 100% de probabilidad de ser inmune al daño físico durante 3 segundos una porquería de pasiva y se aplica a todos los salidos el 24% de aumento en todas las defensas otra basura de liderazgo ¿de acuerdo? aquí tenemos el tipo de mejora de combate, está en el puesto número 3 aquí tenemos bonificación de conjunto turbo con un 20% de aumento en todos los ataques tenemos aquí, bueno, este es un obelisco bastante malillo el que tengo aquí ignora defensa resiste trampa y un proc de daño de 130, ¿de acuerdo? es un poco pobre este obelisco, tengo que mejorárselo la verdad pero para mí es un personaje carne de cañón de tierra de sombras con lo cual tampoco gasto muchos materiales para personajes así de tierra de sombras que están en nivel medio, ¿de acuerdo? vamos a poner aquí de sticker como siempre anti-venon vamos a probarlo en una fase número 20, ¿vale? porque es un nivel 60 y no tiene uniforme como el probado del anterior que era inferno que sí que tenía este como no tiene uniforme lo vamos a colocar en un piso 20 y vamos a ver qué tal es el daño de este personaje, ¿de acuerdo? vamos a hacerle la 3 aquí tenemos el tornado de la 4 y aquí tenemos la 5 esta es la rotación que utilizo yo, sinceramente aquí en tierra de sombras este personaje nos va a venir muy bien sobre todo por el tema de la habilidad número 4 del tornadito este que va a hacer que se agrupen los enemigos ¿de acuerdo? bueno, ya estáis viendo que el daño no es que sea un daño muy llamativo no es como por ejemplo Iron Hammer ni es como por ejemplo Inferno pero de los 6 siniestros tampoco es el peor los peores eran por ejemplo Lagarto, Doctor Octopus, Rino eran mucho peor personajes que este el tema está que por ejemplo al Octopus le sacaron un uniforme y le han puesto por las nubes cosas como son pero bueno, mejor que Rino y que Lagarto es sinceramente, os va a servir mucho más de esos 3 siniestros casi subiría a este antes que Lagarto o Rhinoceronte ¿de acuerdo? mierda, aquí me he equivocado y como no puede ser de otra manera pues me han matado bueno, minuto 3,9 estamos en una vida número 11 ya veis que en tema de daño no es que sea la gran cosa sinceramente es para tierra de sombras y depende de como lo equipéis os puede dar utilidad en conquista si le metéis un CTP de trascendencia o uno de paciencia o inclusive le ponéis un inmune a romper guardia con un invencible os puede servir de algo de ayuda evidentemente contra los grandes metas en conquista no os va a servir para nada evidentemente pero, pero para aquellos personajes así para quemar y que sea un poco molesto este personaje en tierra en conquista a mi no me ha funcionado mal del todo de acuerdo evidentemente no está al nivel de los grandes evidentemente pero se puede se puede utilizar para conquista sinceramente y en tierra de sombras le vais a podar le vais a podar no, eso son los árboles le vais a poder dar un buen uso de acuerdo sobre todo cuando son grupos grandes pues con el remolino los va aturdiendo a los tres personajes enemigos y conseguimos poder reventarlo simplemente hay que meterle un poquito un pro un poquito un overisco un poquito más decente no como la mierda que tengo puesta yo de cuatro estrellas entonces le podréis dar un buen uso vamos a utilizar al personaje en un nivel 60 como hemos hecho en anteriores ocasiones con otros vídeos de acuerdo y vamos a ver qué tal funciona el personaje de acuerdo vamos a ponerle apoyo y vamos a ver si hay una gran mejoría a la hora del ataque de acuerdo porque muchas veces diréis pero es que si vas con stickers pues es que el trabajo lo hacen los stickers no siempre veáis a ver la diferencia porque hay personajes que funcionan muy bien por ejemplo con Iron Hammer se vio que funcionaba cojonudamente bien con Inferno se ha visto que trabajaba de putísima madre y ahora vamos a ver qué tal funciona la cosa con el hombre de arena de acuerdo vamos a ver la 3 para que se haga más grande le damos a la 4 le damos a la 5 y bueno ya estáis viendo el daño que está haciendo el personaje de acuerdo no es como los personajes anteriores esta esta le pasa como a Morgan Le Fay que le falta mucho ataque sinceramente le falta mucho ataque y por mucho que vaya con stickers mirad como vamos para que veáis que no todos son los stickers que digan no es que los stickers lo hacen todo bueno hay con personajes que sí que funciona y con otros pues que por mucho que vayamos con apoyo como que no hacen nada de acuerdo y bueno es un personaje este no está al mismo nivel que como por ejemplo los que os he mostrado como como Iron Hammer ni como ni como inferno de acuerdo bueno me habéis preguntado queréis una review sobre este personaje me habéis dicho algún suscriptor y luego además la rotación yo la rotación que utilizo es es esta la número 3 la 4 y la 5 de acuerdo sí que es verdad que para los jefes mundiales pues la 4 como que no va a turquir a los jefes mundiales pero en tierra de sombras sí que nos va a funcionar bueno bueno vamos a dejar aquí ya habéis visto dos minutos treinta y siete si os acordaréis con como se llama este con inferno más o menos eran dos minutos y pico también dos minutos treinta dos minutos treinta y algo si no recuerdo mal y ya íbamos por menos de una vida o sea ver la diferencia y con Iron Hammer pasó exactamente lo mismo y sin embargo este estamos en el mismo tiempo y aún nos quedan ocho barras de vida con lo cual no siempre por llevar stickers va a funcionar siempre igual de bien el personaje no con algunos va a funcionar porque llevas el apoyo de los stickers y además ellos de por sí ya tienen un buen daño y luego hay otros personajes que les falta mucho daño y que le colocas stickers y que sí te mejora pero no lo suficiente como para poder pasarte el piso ¿de acuerdo? con lo cual ahí veis la diferencia entre un personaje u otro por mucho que llevemos stickers aún llevando stickers se nota la diferencia entre unos y otros ¿de acuerdo? en este caso ya os digo que el personaje le falta mucho daño entonces para mi opinión personal es un personaje para tierra de sombras y para conquista para tierra de sombras tampoco penséis que os va a pasar un piso 60 ¿vale? por lo menos así como lo tengo equipado yo en nivel 60 lo tengo en el puesto 800 y pico mundial o sea que tampoco es que esté muy 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 mal el personaje evidentemente le faltan muchas cosas hay que subirlo a nivel 70 también es cierto que muy poca gente lo habrá subido pero bueno que el personaje en sí tampoco es que sea la octava maravilla ni la séptima ni la sexta maravilla ¿de acuerdo? con lo cual va a estar no va a estar al mismo nivel que personajes anteriores como os he mostrado como ya os he dicho como Inferno o como Iron Hammer el personaje en sí no está mal no no está mal es un personaje gratis es un personaje que no requiere uniforme entonces siempre va bien subir este tipo de personajes que nos van a ayudar en Tierra de Sombras ¿de acuerdo? y por ejemplo también Conquista pero más allá de eso no es un personaje ni para jefes mundiales ni para duro dimensional ni para jefe molde ni para galactus por supuestísimo ya esos niveles están muy por encima de este personaje ¿de acuerdo? nivel 70 y con un CTP yo que sé pero que tampoco haría yo un gasto en este personaje ¿de acuerdo? o sea todo lo que sea subirlo a T2 y nivel 60 ya vais a tener un buen personaje tanto para Conquista como para Tierra de Sombras poco más no le pidáis más peras a Olmo ¿de acuerdo? regular es un personaje regular regularzón y de los 6 siniestros pues los hay peores que él ya os digo que Lagarto y Rino son peores que él él está aquí a mejor nivel este estaría al nivel de por ejemplo otro personaje de los 6 siniestros que también no está mal digamos que a ver evidentemente el mejor de los 6 siniestros hoy por hoy es Doctor Octopus porque le metieron el uniforme y le metieron la bebida número 6 con lo cual está a un abismo de todos los siniestros eso está más claro que el agua antes de que sacaran el uniforme el mejor personaje de los 6 siniestros era el hombre de arena y Kraven el cazador los otros eran pura bazocia ¿de acuerdo? ahora mismo Doctor Octopus es el que está por encima luego tenemos aquí al hombre de arena y a Kraven que está muy bien y luego ya pues vendría el resto ¿de acuerdo? así que esta es mi opinión personal ¿de acuerdo? personaje para tierra de sombras y si se le equipa bien se pone un buen obelisco de invencible con inmune a romper guardia también os va a servir para tema de conquista pues nada chicos hasta aquí ha llegado la review de hombre de arena espero que os haya parecido interesante que os haya gustado cualquier duda cualquier consulta que queráis hacerme dejármelo abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible y ya sabéis si queréis la revisión de un personaje antiguo que todavía no lo haya hecho porque hay algunos que ya me han pedido reviews de personajes que ya están hechas en 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 nuestro canal cualquier personaje antiguo que no tenga hecha la review solo tenéis que decirlo y os haré el vídeo lo antes posible de acuerdo pues nada chicos Lobo se despide nos vemos en un próximo vídeo